Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Cierre de la segunda semana del mes de septiembre. Y bueno, también a dos semanas del cierre del mes y con esto de lo que sería la primera etapa donde se puede regularizar efectivo en el blanqueo de capitales que está en curso. Bueno, avanza justamente el ingreso de dólares al sistema financiero. Realmente eso se está notando mucho en los bancos donde se está notando un ingreso de más de 100 millones de dólares de depósitos privados el día casi a diario. Y obviamente esto está impulsando a los activos financieros argentinos hacia arriba. Hemos visto buenos desempeños de acciones, de títulos públicos y obligaciones negociables incluso en días donde el contexto internacional no ayuda. Pero de eso vamos a hablar en un rato nada más cuando nos dediquemos estrictamente a lo que ha pasado en la semana en la bolsa. Antes me parece oportuno dedicar algunos minutos a hablar de datos que tienen que ver con la economía real. Y en este sentido el INDEC publicó en la semana varios datos claves. Aquí vamos a comenzar en principio por datos de actividad. Esto tiene que ver estrictamente con la actividad industrial que muestra un crecimiento en el mes de julio con respecto a junio y esto obviamente alienta las expectativas de que la economía esté efectivamente en un proceso de recuperación más firme. Los números del INDEC son bastante claros en este sentido. La industria crece en todos los subsectores en promedio 7% en julio contra junio de este año aunque por supuesto todavía la comparación interanual es negativa cuando uno compara julio del 2024 contra julio del 2023 se observa una caída del 5%. Ahí en el gráfico que usted está viendo en pantalla se observa que con los últimos movimientos de la serie desestacionalizada que es la línea punteada que ha cambiado de tendencia en los últimos meses como les decía anteriormente se afirma la idea de que también la industria había encontrado piso entre los meses de marzo y abril que en principio es lo que todos los economistas estiman es básicamente el periodo en el que hizo piso la economía en general. Y algo parecido, ahora pasamos al gráfico de la construcción se observa justamente en este sector tan importante también en términos de generación de empleo en la Argentina este gráfico que muestra la evolución de la construcción en los últimos años marca también un piso importante en los primeros meses de este año después de la abrupta caída que como pasó también con la industria y con otros sectores de economía arrancó en la primera mitad del año 2023 por eso usted ve una caída vertical tan prolongada haciendo piso en principio entre marzo y abril bueno, en el caso del indicador sintético de la construcción que publica la INDEC aquí la recuperación julio contra junio alcanzó el 8% y otra vez la variación interanual todavía continúa negativa en el orden del 15% cuando uno compara julio de este año contra julio del año 2023 datos positivos en relación a la actividad económica hay otros que se han tomado un respiro por ejemplo el índice Construya ya bueno, con los datos nuevos muestra que en julio la actividad de demanda de insumos de la construcción tuvo el primer retroceso desde el mes de marzo está claro que no todos los crecimientos y recuperaciones son verticales pero bueno, otra vez como siempre decimos con comportamientos heterogéneos los distintos sectores parecen ir sumándose a la recuperación de la actividad económica pero hay otro dato que publicó el INDEC en la semana que por ahí no es el que los economistas, los analistas esperaban salió algo peor de lo previsto que es el dato de inflación aquí le ponemos básicamente uno de los cuadros del informe que el INDEC publicó en la semana para mostrarle que la inflación del mes de agosto dio 4,2% esto es ligeramente por encima del 4% que habíamos tenido en el mes de julio y si bien este es un dato que no es el mejor en promedio los economistas esperaban un índice ligeramente por debajo del 4% como mucho 4% la realidad es que los procesos desinflacionarios no son lineales y sobre todo cuando uno tiene que ir ajustando precios relativos estos movimientos pueden esperarse en este sentido la referencia es al hecho de que impactó otra vez de manera fuerte en los precios que pagan los argentinos por todos los bienes y servicios que consumen en promedio que relevan el INDEC con impacto fuerte el segmento de regulados por aumentos de tarifas de servicios públicos de cualquier manera de adelanto se espera ya para el mes de septiembre una reducción de la tasa de inflación por debajo del 4% naturalmente recibiendo un impacto de lo que ha sido la reducción de 10 puntos en el impuesto país así que datos de distintas características que reflejan una economía real que se está intentando recuperar en dos aspectos por un lado en términos de actividad y por otro lado tratando de ir hacia una inflación digamos más aceptable en términos de lo que actualmente se vive en otras economías modernas hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida seguimos analizando qué está ocurriendo en estos días en la actividad económica particularmente vamos a hablar de la industria textil aquí en la ciudad de Mar del Plata solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír invitar a tu gente querida darte un gusto construir tu futuro ingresá a tarjeta-favacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más somos una empresa con más de 40 años de trayectoria líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente poseemos dos centros de atención y dos centros de distribución nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos Centro CIDER ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? es muy fácil y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual ingresa a simulador.edeaweb.com.ar carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas ¡Listo! ya podés conocer la estimación de tu consumo la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía EDA somos energía que transforma Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas www.mdpbursátil.com.ar El gran astillero argentino Esmar Platense Continuamos entonces en este tramo de mercados y empresas hablando de la actividad industrial en términos generales hablábamos de una recuperación en el mes de julio de acuerdo al último reporte del INDEC recuperación que en términos de comparación mes contra mes se ve también en el sector textil aquí le ponemos el gráfico que justamente el INDEC incorpora en relación a la actividad textil en todo el país donde bueno en principio lo que hay que decir es que hay una recuperación similar a lo que se observa en el resto de la industria con un piso que estaría en el primer trimestre del año pero obviamente el dato que compara julio de 2024 contra julio de 2023 todavía sigue negativo en este caso en el orden del 15,8% Para ver cómo se está viviendo esto en el sector textil de Mar del Plata Javier Nodo ha conversado de la siguiente manera con Guillermo Fasano presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata Mirá, nosotros no manejamos esa información y no manejamos esos parámetros igual que el resto de la industria porque lo nuestro es estacional nosotros lo manejamos por temporada y la temporada de este año que ya empezamos a fabricar para el invierno del año que viene tiene una retracción importante yo creo que en la fabricación todavía la caída es superior al 15% que anuncia el INDEC pero estamos pensando que esto se va a mantener nosotros vemos un escalón y no hay una expectativa de aumento porque no hay demanda el consumo interno se ha caído y creemos que hay un escalón que puede ser del 15%, puede ser del 20% pero estamos ahí y no hay expectativas de que se pueda modificar por ahora Ahora estos números son complejos de analizar porque son un promedio a nivel nacional que comparan también con lo interanual que el año pasado fue un año electoral es difícil sacar una conclusión clara de estos valores que se van informando Sí, sí nosotros siempre nos gusta hablar de las tendencias que se han ido dando a través de muchos años entonces nos gusta rememorar cuando en la década del 70 nosotros éramos un monopolio en el país para la fabricación del pullover y que había 30.000 empleos directos entonces cuando uno mira en perspectiva ha habido caídas y analizando por qué vemos que en la década del 80 cuando llegaron las máquinas computadas hubo otros lugares del país como por ejemplo Buenos Aires básicamente donde se empezó a fabricar y nosotros perdimos una porción importante del mercado en la década del 90 hubo un ingreso de mercadería importada y también nos han hecho retroceder y en la década del 2000 al 2010 hubo un repunte por reactivación de demanda y también por cierre de la mercadería que entraba en la década del 90 y hubo un repunte pero nunca ese repunte se llegó a consolidar era más un crecimiento más pautado y ahora hace 12 años que la industria textil de Mar del Plata no crece del año 2011 que no hay generación de empleos nuevos no hay emprendimientos nuevos es más, ha habido alguna pequeña caída han cerrado alguna fábrica y en este ajuste final que es el de este año tampoco vemos que ha habido una debacle, una catástrofe las empresas que han quedado trabajando y las que hace años que estamos y las más importantes son empresas muy sólidas que tienen una estructura que pueden manejar y que además la han sustentado con mucho oficio y con mucha eficiencia en su manejo y están preocupados por esa caída importante de la actividad y esperando a ver si se puede lograr lo que nosotros siempre pedimos que es la sanción de una ley PYME que tenga en cuenta las cuatro variables más importantes para todas las PYME del país que tiene que ver con los juicios laborales con la altísima carga tributaria con el acceso al financiamiento y con la desburocratización ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía EDA Somos energía que transforma Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas www.mdpbursátil.com.ar Agua Cloaca Luvial Tres servicios y las 24 horas siempre Obras sanitarias 40 años Tres servicios Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a lo largo de lo que ha sido la semana en la bolsa, el panorama financiero en la Argentina. Y en este sentido, bueno, mientras se espera en el plano internacional, la reunión de comité abierto de la Reserva Federal la semana próxima, donde probablemente comience el ciclo bajista de las tasas de interés. Si bien eso está pesando positivamente en los mercados, en la Argentina el dato clave es el blanqueo de capitales y el ingreso de dólares al sistema financiero. Esto puede visualizarse muy bien con los depósitos privados en dólares. Aquí le ponemos un cuadro que elaboró la consultora Econviews en base a datos oficiales del Banco Central, donde se observa que a partir del 15 de agosto se aceleró el crecimiento de los depósitos privados en el sistema financiero argentino. Y si uno toma el arranque del mes de septiembre, uno encuentra este dato que le comentaba antes en el programa, en el sentido de que el ingreso de dólares se mantiene diariamente por encima de los 100 millones de moneda estadounidense. El cuadro lo que destaca es que justamente en ese sector recuadrado en rojo, la variación acumulada desde el 15 de agosto hasta el 6 de septiembre, el último dato oficial de depósitos privados del Banco Central, bueno, el crecimiento fue de 1.456 millones de dólares. Cuando uno viene un poco más acá, a partir de alguna información desagregada, que el central va difundiendo, los depósitos privados ya habrían superado la barrera de los 20.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo está impactando esto en la bolsa, en los activos argentinos? Por supuesto de manera positiva, así que vamos a ver el resumen de lo que ha pasado en la bolsa en estos días. Y la realidad es que ha sido una semana muy positiva tanto para bonos como para acciones. Ahí usted tiene los números del balance semanal en pantalla. Los bonos en dólares con legislación local surgido del caje 2020 suben en promedio 4,85%, subas más importantes en los más largos, que han estado más demandados en estos últimos días. Y el menor en dólares casi 6% arriba, accediendo a un nuevo máximo para el año, también un nuevo máximo desde el año 2018, con una suba superior al 50% en dólares desde el arranque de 2024, que ubica la bolsa argentina como la de mejor desempeño a nivel global en el año en curso. En materia de rendimientos de los títulos públicos con legislación local en dólares, tenemos el programa que usted ve en pantalla. Por supuesto que estos rendimientos han comprimido, es decir, han venido bajando, a partir de lo que es la suba de precios. Suben los precios, bajan los rendimientos esperados. Sigue con el rendimiento esperado más alto del Bonar 2030, aunque como le decía, la demanda se ha focalizado principalmente en los títulos más largos, que ofrecen mayor protección en caso de escenarios adversos, y también, bueno, plantean buenas subas en la medida en que la Argentina normalice su situación financiera. En el caso de, bueno, los BOPREAL, estos títulos que se emitieron para cancelar la deuda con importadores acumulada en la gestión de Alberto Fernández, con Sergio Massa del Ministerio de Economía. También subas importantes para lo que es la menor volatilidad de estos títulos. Subieron más de 2% en promedio en la semana, con la consecuente también con presión de rendimientos. 15-20% para la serie 1A, que puede aplicarse al pago de impuestos nacionales a partir de abril del año próximo. El 1B, que se aplica al pago de impuestos nacionales desde abril del año 2026, 16,40, y el 1C, al año siguiente, 16,20% la TIR anual proyectada, en caso de que estos títulos se apliquen a la cancelación de deudas impositivas con el fisco nacional. Pasando ya al panorama de obligaciones negociables, esto es títulos corporativos, de deuda privada, de empresas de la Argentina. Bueno, ahí tiene usted el panorama de rendimientos, rendimientos menores, por supuesto, también, porque el señor es el mismo, han subido estos bonos también. Pero, bueno, son títulos más conservadores, con rendimientos menores a los bonos argentinos, que son los que están teniendo mayor demanda por los fondos que están ingresando por el blanqueo. Esto es simplemente una muestra. Hay muchas más empresas, muchos más plazos, con lo cual, bueno, es simplemente cuestión de hablar con algún asesor financiero para definir una cartera si uno está buscando este tipo de bonos corporativos. Y, por último, los rendimientos en pesos, que aquí se han elevado esta semana. Es decir, tenemos un movimiento inverso para los rendimientos en pesos. Esto tiene que ver con lo que ha sido el dato de inflación mayor al previsto. Una inflación algo más alta supone tasas fijas más altas. Bueno, esto es lo que tenemos como balance de esta semana. La tasa nominal anual de las letras en pesos a 28 días, 40% anual. Ahí comparamos contra un plazo fijo que a 30 días en promedio los bancos del circuito financiero argentino, de acuerdo a la última información del Banco Central, está en el 39% anual. Con un esquema del plazo, obviamente, las tasas son más altas, llegando a un plazo de 165 días, con una tasa nominal anual de 50,60%. Y con este panorama semanal de los activos argentinos, que naturalmente están recibiendo el impulso de los dólares que están entrando al sistema financiero por el blanqueo de capitales, vamos ahora a hacer la última pausa y enseguida vamos a conversar con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para dar algunos detalles más de lo que está pasando con este proceso de regularización de activos en la Argentina. ¡Solicitá tu tarjeta Fabacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa! Con tu Fabacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-fabacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. ¡Te esperamos! Cada viaje que emprendemos es único porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo y también es el que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria. Líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos dos centros de atención y dos centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro CIDER. Jauregui Berry, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa. Hay tiempo ya entonces de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Y bueno, Adriana, te damos la bienvenida y con la pregunta natural de qué está pasando con el blanqueo hoy en la bolsa, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Mirá, la verdad que nosotros estamos sorprendidos. Todos los días tenemos una, dos, tres cuentas que abren y creo que los montos que se están manejando pensá que nosotros estamos casi siempre manejando gente que es de más de 100.000 porque son los que más buscan, quizás para no pagar ese 5% de la penalidad del blanqueo entrar con títulos o preal o bien obligaciones negociables. Entonces, nuestros montos en general son montos grandes. Y también tenemos gente que ha decidido de repente 30.000, 40.000 dólares y lo han traído y arman una cartera, ¿no? O sea, ya que lo blanquean, no es que tienen porque después del 1 de octubre, ¿qué van a hacer? ¿Dejarlos en caja de ahorro esos dólares? Bueno, ya que los tienen, también han armado. Pero lo que más se nos dio hasta ahora son casos grandes. Todos arriba de los 100.000. Así que, bueno, calculamos que justamente leíamos que ya el nivel de depósitos había llegado a 20.000 millones así que calculamos que va a superar las expectativas de todos, ¿no? Lo que vemos es que hay mucha gente que está demorada que lo piensa hacer, pero está viendo. Ahora, una pregunta que muchos interesados en blanquear están haciendo es acerca del proceso. Y en este sentido te pregunto, ¿estás viendo que los bancos están ágiles? ¿Cuál es la experiencia que han tenido estos últimos días? Mira, si nosotros comparamos lo que fue esta segunda semana de trabajo con la primera, realmente sí. Creo que hubo mucha desinformación que no se le dio, claro, quizás no era un producto rentable, entonces no bajaron la línea de cómo, porque tengo clientes que han tenido que estar con el instructivo y la cajera haciendo la transferencia. Entonces, es como que me parece que faltó un poco de información, pero creo que ya en estos niveles, a este avance que tenemos, en general, por lo menos acá en Marble Plata, lo que yo veo, ¿no? Está mucho más aceitado y ya los clientes, inclusive hasta transferencias en MEP, entran en el día. Cosa que al principio quizás estaban 48 horas, no querían transferir porque era una LIC, cuando no sabían que una LIC tiene la cuenta cera. Y bueno, y aparte hubo resoluciones que fueron saliendo, hubo aclaraciones de la CNB y el Banco Central que colaboró con este tema. Pero yo calculo que va a superar ampliamente los niveles de lo que se hablaba. Y esta semana también tuvimos mucho movimiento de, bueno, justamente, venta de dólares por el tema del impuesto de bienes personales, es la posibilidad que hay de pagar cinco años. La gente realmente se volcó también, eso me sorprendió. Muchísima gente vendiendo, bueno, lógicamente, tenían atesorado dólares, vendían dólares, y se pagan los cinco años de bienes personales. Eso creo que también va a dar un buen número de recaudación al gobierno. Bien. Por último, Adriana, te pregunto por el destino de este dinero que está entrando, porque ya hemos comentado más de una vez que prácticamente fuera de lo que son los CDRs, se puede comprar de todo en la bolsa, de empresas, del gobierno, acciones. ¿Hay un perfil más bien conservador de los que están regularizando, o ya hay algún movimiento hacia las acciones también? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, algunos han comprado acciones, pero siempre, si vos veas en la cartera, capaz que disponen un 15% de vistas para acciones, cuando en realidad obligaciones negociables es lo que va llevando a la cabecera de todas estas inversiones, y por eso, bueno, igualmente hay gente que te dice, mirá, yo los tenía en una caja de seguridad, no me daban nada, perdía contra la inflación, y ahora logro colocarlos al 7%. Claro, a nosotros quizás nos parece bajo si uno compara con lo que estaban dando las obligaciones negociables, pero todo este catarata que están entrando de dólares a invertir en las obligaciones negociables hace que realmente hayan... La TIR es menos, porque como sube el precio, había muchas que estaban bajo la PAC, y ahora están sobre la PAC. Por eso las tasas que pagan, que de repente son del 8,5 o del 9, como estás pagando un sobreprecio en la compra, realmente no te llega a dar esa TIR. Así que bueno, vemos que el BOPREAL es otro elemento, que estaría dando aproximadamente un 14, un 10, un 12, según qué serie, y bueno, y después también el tema de los bonos. Pero como en general, la gente ya tiene cartera con nosotros, y tenía bonos, por eso se tiran más a la ON y al BOPREAL también. Ese es otro elemento que nosotros vemos. Así que bueno, no sé, pensamos que cuando estén los números definitivos, va a ser bueno. Bien. Adriana, muchas gracias por tu tiempo como siempre. Buen fin de semana, y bueno, conversaremos la próxima, a ver cómo avanza el blanqueo, solo a dos semanas del cierre de septiembre, si no hay prórroga, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bien, y después de la charla con Adriana, y antes del cierre del programa, vamos a ver cómo quedan el dólar y las reservas internacionales del Banco Central. En primer lugar, con el dólar ya en pantalla, bueno, destacamos la baja del dólar MEP, ¿no? Por debajo ya de los 1.220 pesos, con una caída semanal del 1,53%. Aquí seguramente está pesando el ingreso de los dólares del blanqueo. Y por otra parte, lo que comentaba Adriana, en términos de liquidación de dólares, para la cancelación de impuestos, hay vencimientos importantes, hasta el cierre de mes, el re-IBP, bienes personales en sus plazos y formas normales, y también el impuesto a las ganancias, con lo cual, bueno, obviamente faltan pesos para comprar dólares, y también hay oferta de dólares justamente para hacerse de pesos. En el resto de los segmentos, el dólar algo más firme, el contado con liquidación 1.244,19, sube 0,46%, el blu sube 0,40 a 1.265. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, con una baja de 44 millones esta semana. Esto tiene que ver principalmente con las ventas semanales netas, que ha hecho el central, que, bueno, ha resultado en 338 millones de dólares. Es decir, este es el número por el cual el central vendió, en términos netos en el mercado de cambios. Estamos en un momento donde habitualmente la estacionalidad para la acumulación de divisas se baja, con lo cual esto nos sorprende. De hecho, ya estaba programado, ya estaba proyectado en el último acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Así que caída de las reservas a 27.419 millones de dólares. Y con este panorama vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. La expectativa hacia la semana próxima, en principio, en lo que va a ser la presentación del presupuesto 2025, por parte del presidente Milley, el domingo por la noche en el Congreso de la Nación. Y el otro dato clave, a seguir de cerca, es qué puede pasar en la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, a partir de la salida del chileno Rodrigo Valdés, de las negociaciones que se habían puesto en algún momento ásperas, sin dudas, con la Argentina. De hecho, el propio Milley había destacado este punto. Algunos analistas, y esto es lo que hay que seguir de cerca, estiman que la salida de Valdés podría acelerar un acuerdo entre Argentina y el Fondo, con desembolso de fondos frescos, que obviamente contribuirían a reforzar las reservas internacionales. Con este comentario estamos cerrando esta nueva emisión del programa. Nos despedimos, como hacemos habitualmente. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.